Gran trabajo realizado por Eleandro David Ramos Ramos, quien está al frente del Centro de Alto Rendimiento Tigres de Jalapa de Esgrima, que estarán presentes defendiendo los colores de la entidad en Juegos Nacionales de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a celebrarse en Guadalajara, Jalisco. Sí, ahorita ya estamos concentrados, como puede ver. Tenemos acá ya todo el equipo que va a participar en los Juegos Nacionales Conada de 2024, que sin duda van a ser muy duros y se supone o se pronostica alcanzar las medallas, la mayor cantidad de medallas que se pueda. Estos Juegos Nacionales Conada vamos a asistir con 14 atletas, incluyendo a los dos representantes del Club Guepardo de Minatitlán, que ya están entrenando acá con nosotros y yo creo que la mayoría van a estar en el podio. Labor importante de esta disciplina que realiza alternadamente en la otra sede que se encuentra en el puerto de Veracruz, donde Leandro David Ramos está al frente de esa ciudad, al mando de Luis Leonardo Ortega Montes, quien dijo. Tenemos grandes expectativas, aspiramos a que nos llevemos bastantes medallas de forma individual, tanto por equipos también. Esperamos llevarnos al menos, no menos de nueve medallas individuales y seis u ocho por equipos también. Sí, ha sido mucho trabajo a lo largo de estos años, pues es a lo que nos dedicamos, es a lo que queremos trabajar y queremos fomentar el deporte en los chicos, que sea de alto rendimiento, para que vean que se pueden obtener medallas y que también se da a conocer el deporte a nivel general, nacional, porque no es muy conocido y que vean que también aquí en Veracruz tenemos grandes atletas. Después de la justa de Conade, la representación de Tigres participará en un campeonato nacional que avala la Federación Mexicana y después estarán en el Campeonato Panamericano de la Disciplina. Para RTV Más Deportes y en Cámara, Jorge Rodríguez informó Carlos Serrano Bazán.